Esta es una información muy delicada, muy delicada de tratar, porque tiene que ver con una denuncia de abuso de una mujer, pero también tiene que ver con un representante de la Iglesia, lo cual hace que la situación sea aún más delicada. La denunciante hizo la presentación judicial pertinente, también se comunicó con las autoridades eclesiásticas para que la Iglesia intervenga como institución y trata de aclarar qué fue lo que sucedió. El denunciado es uno de los párracos de la Iglesia San Roque, de nuestra ciudad, el padre Mauro, de origen brasilero, y por supuesto esto ha generado una enorme consternación en toda la comunidad religiosa. La mujer hoy habló, por supuesto, que no de frente, porque es muy delicada la situación, pero dio su versión de los hechos. Tomé la decisión de hablar porque siento que es algo que no solo me afecta a mí, sino que afectó a todas las dos chicas que fueron pertenecientes a la comunidad y de San Roque, una la conocí por ser amiga y a la otra me enteré por ella. Bueno, yo hablo por ellas y hablo por mí, porque siento que la relación que llevó conmigo no fue algo que fue queriendo, porque mucha gente puede decir, bueno, se enviaban fotos, era consciente de lo que hacía, qué es lo que buscaba ella en este caso. Es como un grado de perversión de parte de él y de abuso de poder, lo siento, porque fue llevando toda la relación y en base a miedo, en base a decirme, nunca hables, borrá todos los mensajes, no dejes nada, hasta que los únicos mensajes que yo llevo a tener son a partir del 2 de noviembre que empiezo a guardar conversaciones como para tener algo de prueba, que hablaba con él. La relación fue de amistad, él se mostraba como apoyando, como que decía que era para contener, como con cualquier otro felidez. Se mostraba que decía que era una persona que ayudaba. El tipo de fotografía que te pedía, ¿en ningún momento te llamó la atención, más allá de esa indicación que él te daba de que esto era, por qué ritualmente correspondía o algo por el estilo? Me llamó la atención cuando empezó a mencionar que él de noche se masturbaba mirando este tipo de fotos, cuando yo le preguntaba qué las hacía, porque yo le digo, yo guardo todos los mensajes, porque me decía, borrá todo, incluso le doy mi cuenta de Gmail para que entra en mi celular y vea que yo borro todo y confía en mí, porque él me decía que tiene que ser una relación de confianza, que no se podía romper. Entonces, en ese momento me cuenta que él guarda fotos, este tipo de fotos, las guardaba en su cuenta de Gmail, que era normal para él, no lo veía raro. Me siento primero muy vulnerada como mujer, por el otro lado me siento no escuchada de parte de lo que es la curia, de lo que es la parte eclesiástica, porque por un lado desde la parroquia San Roque sí se me amenazó, diciéndome como que me cuide las espaldas, de que si yo denunciaba me iba a pasar algo, que me pidieron que hable con esa señora que me atendió, porque si yo lo denunciaba a él iba a hacer todo en contra mí, o como que iban a hacer algo así como una contradenuncia y el problema lo iba a tener yo. Lo que yo pedí desde la curia es que por favor se me escuche, yo no estoy diciendo justamente como practicante católica, no quiero dejar lo que es la fe ni dejar de creer, pero quiero que se me escuche y que esta persona no es que estoy crucificándolo ni nada, pero así como yo salgo a hablar y reconocer que hubo fotos, hubo mensajes, que él también los presente delante de la curia, que los presente delante de esos feligreses que creen en él y que vea lo que él mismo pedía que uno mande, lo que él mismo reconoce que hizo a nivel sexual y que desde la curia se lo haga bajar de ese grado como sacerdote que ya no puede hacer sacerdote. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Fabi? Bueno, ahí escuchábamos la palabra de la denunciante. Claro, pero también hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer. En la Comisaría de la Mujer y también en la Justicia. En la Fiscalía ya hay una causa que está en marcha, vamos a ver en qué termina todo esto, pero vamos a conocer algunos detalles de esta denuncia que presentó, más allá de lo que dijo en los medios, esto es lo que dijo ante la Comisaría de la Mujer y ante la Justicia. Ella contó que en mayo comenzaron a tener una relación de amistad, ella se acercó principalmente porque venía de una relación bastante compleja con su expareja y él comenzó a contenerla, por decirlo de alguna manera. Dijo que tenían un trato cordial, tanto de manera personal como a través de mensajes de WhatsApp. Algo de lo que planteaba recién también en la nota. ¿Pero qué más? ¿Por qué? ¿Cómo fue cambiando todo esto? Bueno, ella dijo, comencé a sentir que me manipulaba. Fue lo que dijo ante la Justicia. Y ahí dijo, él me pedía fotos en ropa interior y ella accedió a enviárselas. Parte de lo que contaba que después él las guardaba, le decía, bueno, y contaba qué era lo que hacía. Y además él, a través de los mensajes de WhatsApp, le decía que era muy linda, que tenía ganas de ir a su casa a verla. Le decía, no quiero ir solo porque me da vergüenza. Bueno, finalmente terminó yendo a su casa. Es lo que relata esta joven. En la denuncia también dice que estos mensajes, en general, eran de la noche tarde. Sí. Bueno, parte de lo que ella recién contaba en el relato, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó cuando él se presentó en su casa? Él fue con regalos para sus hijos. Los hijos de ella no estaban en la casa. Fue bien temprano a la mañana, 7 y media a la mañana. Fue en los primeros días del mes de octubre, el mes pasado. Y ahí dijo que en un momento ella tenía una aplicación nueva en el celular para sacarse fotos y cuando le dijo sacarse una foto juntos, fue que él la hizo sentar sobre su falda, luego la hizo practicarle sexo oral y nunca le preguntó si estaba de acuerdo con eso. En la renuncia además dice que él la tenía agarrada de los brazos, ¿no? En ese momento. Cuando le preguntaron a ella, ¿te amenazó o te agredió? Dijo, no, no me amenazó ni me agredió, pero sí me sentí sometida e intimidada. Esto fue lo que relató ante la justicia. Ahora esta investigación está ya siguiendo su curso, pasó primero por la comisaría de la mujer, llegó a la fiscalía y ahora está en plena investigación. Sí, ahora se verá si se llama a declarar tanto a esta chica como al cura imputado. Bueno, de hecho hoy pudimos hablar con la fiscal del caso para conocer algún detalle más y de cómo va a seguir toda esta causa. Todavía no sabemos mucho porque solamente tenemos la denuncia de una mujer y bueno, en esta semana justamente ella ha sido citada para que nos brinde mayor información acerca de qué fue lo que le sucedió. Ella denuncia que ha sido obligada a efectuar una práctica sexual y bueno, en función de eso ha acompañado prueba. ¿Qué cambia o qué no cambia el tema de que el acusado sea un cura, legalmente hablando? En principio, bueno, hay que ver, ya te digo, qué es lo que dice ella. Y en función de eso será un agravante ya contenida en el tipo penal. Pero por eso, tengo que ver bien cuáles fueron las circunstancias, cómo se dieron los hechos, como para poder ver si efectivamente hay un delito y en su caso, en qué artículo encuadra. Por el momento solamente está denunciado, así que en principio no hay ninguna restricción a su respecto. ¿Ustedes hacen algún tipo de seguimiento en este tipo de casos? ¿De a dónde va el denunciado, a dónde no va, sus movimientos? Y siempre, obviamente, nosotros de las personas denunciadas tenemos que conocer el domicilio, si eso siempre se manda a investigar, sí, seguro. Se va a tratar de juntar la prueba, que justamente por ser un delito cometido entre cuatro paredes, la única testigo que tenemos es justamente la persona que denuncia. Entonces, en función de ello, se van a hacer pericias psicológicas, se va a pedir, bueno, si tiene algún tipo de prueba documental o informática, celular, testigos, digamos, de las circunstancias en las cuales se habrían producido esos hechos abusivos y, bueno, una vez que se tenga esta prueba, se verá, digamos, si se lo indaga o no, si alcanza o no alcanza. Bueno, Marco, retomamos el tema de esta denuncia contra el sacerdote de la comunidad de San Roque, el padre Mauro. Recién escuchábamos a la víctima. Sí, escuchábamos a la víctima, escuchábamos a la fiscal. ¿Querés escuchar qué decía el padre Mauro? Sobre este tema, no. No habló sobre este tema, pero sí habló sobre otro caso que también involucraba a la parroquia que él encabeza, que es la iglesia San Roque, porque un catequista de San Pedro y San Pablo, una iglesia de las que depende justamente de San Roque, fue condenado por abuso sexual, por violación de un nene de ocho años. La familia del chiquito también denunció a la curia y al propio padre Mauro por ser responsable de esa comunidad. En aquel momento habló el padre Mauro, mirá lo que decía. Yo también me entero que allá en Brasil mi mamá me dijo, Mauro, una de tus hermanas fue abusada. A los otros hermanos yo digo, como que uno a veces a lo mejor saca el cuechito y hace lo que tiene que hacer, mata y después se entrega a la justicia. Mata y después se entrega a la justicia. Así hablaba el padre Mauro, recientemente acusado de abuso sexual, al enterarse de una denuncia contra un catequista de su comunidad religiosa. Se trataba de José Luis Anderson, catequista de la parroquia San Pedro y San Pablo, que depende de la iglesia San Roque. El catequista, que también era policía, había abusado de un chico de ocho años que acudía a catequesis y el caso conmocionó a la ciudad. En aquel momento, el titular de la iglesia San Roque había expresado su repudio de manera pública. Y uno ve lo que pasó. Primera cosa que uno cuando escucha es como que ve a la criaturita y dice, uy, es como que estropea, no sé si destruye, no sé la palabra aplicada en la vida de la criaturita y de la familia y de todos nosotros. Es difícil la situación. Una vez que se hizo pública, la denuncia comenzó a generar cientos de repercusiones. La denuncia la hicieron los papás, ni bien se enteraron por los dichos de su hijo acerca de lo que le había pasado, que incluyó amenazas. Yo lo que pude decir de mi hermano, que mi hermano es inocente, no creo, porque él es padre de cinco chicos y los crió solo. Y tuvo, como todo, padre, no calculo que nunca le ha faltado el respeto a ninguno de sus hijos. El nene cambió su conducta, lo contó en la escuela, y luego la escuela tuvo confianza con una de las señoritas, el equipo técnico, y luego se lo contó a la mamá. Incluso, una de las hijas de Andersen denunció que ella misma había sido víctima de abusos, junto con sus hermanos. Y a partir de los 11 años yo fui violada por él, de las mismas maneras prácticamente. Con la única diferencia que, bueno, que no consumí alcohol, pero sí golpes. Finalmente, la denuncia llegó a la justicia y Andersen fue condenado a 20 años de prisión. Le arruinaron la vida a toda una familia, ¿sí? Porque acá, más allá del nene, también él intentó hacer desaparecer a un adolescente, a su hermano mayor, inculparlo para tal vez tener una coartada perfecta. Fue como un desahogo escuchar la sentencia, pero bueno, lástima que no se puede más años, pero bueno, la ley lo que permite son el máximo 20 años, y bueno, se le dieron los 20 años como correspondía. Nos vamos muy conformes, ¿sí? Muy conformes. Fue lo que pedimos y fue lo que los jueces, en buen criterio, evaluaron. Bueno, es fuerte escucharlo decir, si me entero que a mi hermana en Brasil la usan, voy, me saco el cuellito, mato y me entrego a la justicia. Hoy Matías habló con la abogada de este caso, la abogada de la familia del chico. De la familia de la chica que denuncia al cura, que denuncia al padre Mauro, ¿sí? Volvemos al caso de hoy, ¿sí? Sí, sí, sí. Y a esta joven que escuchábamos en el primer bloque, que lo denunció justamente por abuso. La doctora Peterson dice que para ella el relato de la chica es creíble. Esto es lo que planteaba. En cuanto a los mensajes y todo esto que te referís, se cuenta con posibilidades de peritar y serán personas idóneas en la materia quienes puedan decir qué es lo que sucedió con eso y obviamente que de ese resultado se evaluará qué es lo que surge. En cuanto al consentimiento, es algo más complejo tal vez y ahí van a tener que intervenir pericias psicológicas, psiquiátricas y la integralidad que este tipo de delitos requiere porque muchas veces lo que entendemos como consentimiento está viciado o no tiene la posibilidad la persona de ser libre de darlo. Entonces, hay un montón de situaciones de un entramado psicológico, simbólico, de situaciones de vulneración que hacen que no exista este consentimiento. Lo legal da un encuadre a una situación de vulneración y a una situación que la constituye en víctima. Puede pasar que los elementos que requiere el Ministerio Público para imputar un delito no se den y eso no quita la vivencia que la víctima ha tenido. Digamos, el delito contra la integridad sexual es un delito contra la psiquis de la persona. Entonces, puede ser que no tengamos los elementos o no tengamos la mirada de la justicia como que esto constituye un delito, pero obviamente que sí está la situación vivida y manifestada y visibilizada por la víctima. Entonces, a eso es lo que hay que apuntar. Por un lado, el carril legal, que es el que corresponde para la investigación y seguir con el resto de las alternativas y de los anclajes técnicos que hay para que la víctima pueda transitar esta situación de la manera más completa y compleja, digamos, desde su abordaje. Pero más allá de la justicia y lo que decida la justicia y de la investigación que se está llevando adelante, no hay que perder de vista que estamos hablando de un sacerdote. ¿Qué posición toma la Iglesia ante esta denuncia? Bueno, fuimos a consultarlos también por este caso y esto es lo que nos planteaban. Bueno, el proceso es el siguiente. En primer lugar, el Padre Mauro es un sacerdote que pertenece a una congregación religiosa. Los Padres Barnabitas, que hace muchos años están aquí presentes en la parroquia San Roque. Cuando llega la denuncia del caso, que fue atendida por Verónica y después las atendí yo, inmediatamente lo que hicimos fue avisar a los superiores de la congregación, los cuales quedaron muy sorprendidos porque unos días antes habían estado aquí en Bahía y no sabían de la situación y allí se le pidió que ellos tomaran las medidas justamente porque son religiosos, son ellos los que tienen que hacer la investigación previa en lo que sería la parte eclesiástica. Y por otro lado está la justicia que tiene que hacer lo suyo. Realmente, digamos, de mi parte al menos, que fue la primera persona que la atendí, la intención siempre fue poder acompañarla, brindarle las herramientas, decirle, digamos, cuál iba a ser el proceso. Yo puedo entender que ante una situación de dolor, como ella debe estar atravesando, tal vez la inmediatez en las respuestas por los procesos que hay que seguir no sean las que ella desee, tal vez, ¿no? Pero bueno, también hay que estar muy prudente porque son muchas personas las involucradas. Entonces creo que tomar decisiones apresuradas, de la misma manera que la justicia en lo penal tampoco lo hace, o sea, no toma una decisión apresurada. Se la recibió la denuncia y empezaron, se activó todo el proceso. Realmente no lo esperábamos, porque es una diócesis que no ha tenido esos problemas. En otros lugares ha habido, como ya sabemos por los medios, problemas muy serios. Aquí no se había dado, ¿no? Son situaciones nuevas. Y sí, todo esto va afectando, por supuesto, porque son escándalos. Y esos escándalos afectan especialmente a los más pequeños o a los más débiles.